Dirigentes de delegaciones y bloques, familias, en diálogo con jóvenes acerca de las razones que hicieron posible la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas con la naciente revolución, este fue el preámbulo a la ceremonia de ingreso efectuada en Bayamo con motivo del 62 aniversario de la organización femenina el próximo 23 de agosto. No es casual que la ceremonia estuviera dedicada al líder histórico de la revolución Fidel Castro, gratitud entre poesías, cantos, la solidaridad ante el dolor de los sucesos de Matanzas, oportunidad para explicar la vigencia de la lucha por la igualdad de oportunidades y posibilidades. En la ceremonia, de manos de familiares y directivos, fueron entregados los carnets Ellas Saben del Compromiso. Es un gran honor porque formo parte de una organización muy importante de la Federación de Mujeres Cubanas, a la cual desde mi pequeña edad puedo aportar mi granito de arena, ayudar a la revolución desde el primer punto de vista en lo que pueda como estudiante. Para mí es un orgullo integrar la Federación de Mujeres Cubanas y la Federación de Mujeres Cubanas es una organización que lucha por los derechos de las mujeres. Las generaciones más experimentadas reconocen la valía de actividades como estas. Las jóvenes ingresan arriba a los 14 años e ingresan a la organización femenina precisamente para dar continuidad a la obra de Fidel, de Vilma y que todas las cubanas nos sentimos pero muy orgullosas. En primer lugar que ellas conozcan el valor que ha ido ganando la mujer en nuestra sociedad, nos corresponde a nosotros, a las generaciones anteriores, irle enseñando ese valor, cómo conducirse y cómo desde cada lugar en el que ellas estén, ya sean estudiantes, ya sean trabajadoras, ya sean madres, vecinas, cómo conducirse para seguir ganando, que nuestra mujer cubana siga ganando espacio en nuestra sociedad. En Granma, en el transcurso del año han ingresado a la FMC más de 1.300 muchachas, garantía para prolongar la vida de la organización y su lucha por el adelanto de la mujer. Teresa Armesto en directo.